Daniel, tigre y su vecindad. Calma en la fábrica de relojes. Hola, vecino. ¿Sabes qué? Mi papá nos llevará a mis amigos y a mí a su trabajo en la fábrica de relojes. Y tú también vendrás. ¡Viva! En la fábrica de relojes veremos los relojes que mi papá hace. Y viajaremos hasta allá en Trollebus. ¡Vengan a jugar! ¡Trollebus! Por favor, llévanos a la fábrica de relojes. ¡Tin, tin! ¿Trollebus llevarás a Daniel a desayunar? ¡Tin, tin! ¡Trollebus quiere desayunar! ¡Tin, tin! Entiendo que estés emocionado, pero necesito que te sientes y te calmes. Muy bien, Trollebus. Ahora voy a sentarme a desayunar. Así es. Hay un momento para jugar y otro para calmarse y comer. De acuerdo. Me encanta la avena con arándanos. ¡Arándanos! ¡Arándanos! ¡Titiritirata! Me emociona ir al trabajo de papá con mis amigos. ¡Sí! ¡Cha, cha, cha! Me alegra que estés feliz. Pero necesito que te sientes y te relajes para que puedas comer tu desayuno. Pero estoy tan ansioso de ir a la fábrica de relojes. ¡Cha, cha, cha, cha! Entonces, cuando necesites calmarte... Abrazar con amor, al respirar, estás mejor... Hazlo tú. Abrazar con amor, al respirar, estás mejor... ¿Te sientes mejor ahora? ¡Sí! ¡Ya me siento mejor! Bien. Pero aún estoy ansioso. Yo también lo estoy. De hecho, estoy trabajando en un nuevo reloj y te necesitaré para ayudarme a terminarlo. ¿De veras? ¿Qué clase de reloj es? Tendrás que esperar a verlo. ¡No puedo esperar para verlo! ¡Ah! ¡Ya terminé! ¿Podemos irnos ahora? ¡Sí! He esperado toda la mañana. ¡Gracias, papá! ¡Qué emoción! ¡Vamos, papá! ¡Trolebus llegó! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, trollebus! ¡Qué alegría ir al trabajo contigo! ¡Me gusta ver los relojes que tú haces! ¡Especialmente el reloj de tigre! ¿Qué hace así? ¡Tic-tac, tic-toc, tic-tac, tic-toc! ¡Grrr! ¡Soy un reloj tigre! ¡Tic-tac, tic-toc, tic-tac! Daniel, ahora quiero que te ates el cinturón de seguridad y te calmes. ¡Pero soy un reloj tigre! ¡Tic-tac, tic-toc, grrrr! ¡Tic-toc, tic-toc, tic! ¡Oh, bien! Veamos, ¿recuerdas lo que hay que hacer para calmarse? Sí, ¿lo harías conmigo? Abrazar con amor Al respirar Estás mejor El trolebus no se moverá hasta que te sientes y te pongas el cinturón Ya estamos listos Nos vamos a la fábrica de relojes hoy Vamos juntos a pasear A pasear ¡Vamos juntos a pasear! ¡Hola, Uo! ¡Hola, Catalina! ¡Hola, Daniel! ¡Ju-ju-jú! Aquí vienen mis amigos Uo y Catalina Nos acompañarán a la fábrica de relojes ¡Ju-ju-ju-jú! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, tío X! ¡Adiós! ¡Hola! Estoy muy feliz de ir a la fábrica de relojes, mío-mío ¡Y yo! ¡Ju-jú-jú! ¡Y yo! ¿Saben qué? Ayudaremos a papá a hacer un reloj nuevo ¡Ju-jú! Hemos llegado a la fábrica de relojes ¡La, la, la! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Adiós, trolebus! ¡Adiós, trolebus! ¡Miau, miau! ¡Quiero ver todos los relojes! ¡Tic-tac, tic-toc, tic-tac! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Entremos a la fábrica a trabajar! ¡Oh, bien! ¡Vamos todos! ¡Adentro! ¡Gracias, señor tigre! ¡Miren esto! ¡Fantabuloso! Papá hizo todos estos relojes ¿Lo ven? Hizo este con la forma de un árbol ¡Ju-jú! ¡Nuestra casa del árbol! ¡Miau, miau! Y también hizo este igual al castillo del Príncipe Miércoles ¡Oh! Y este de aquí es mi favorito ¡Es un tigre igual a mí! ¡Tigre reloj, tic-toc, tigre reloj! ¿Tu papá hizo eso? ¡Sí! ¡Oh! Me pregunto cómo funciona ¡Ju-jú! Los relojes son tigretásticos Oigan, ¿quieren imaginar algo conmigo? Imaginemos que podemos jugar dentro de todos los relojes Vengan dentro de los relojes ¡Vamos a jugar! ¡Wow! De los engranajes girar sin parar ¡Wow! 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 Escuchar las agujas hacer tic-tac ¡Tic-toc, tic-toc, tic-toc! ¡Woo! De derecha a izquierda con el péndulo bailar ¡Woo-jú! ¡Wow! A cada hora campanadas a escuchar ¡Clang, clang, 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 clang! ¡Sí! ¿No fue grandioso? ¡Tic-toc, tic-toc, 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 tic! ¡Tic-toc, tic-toc, 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 tic! Daniel, Catalina, Hugo, quiero mostrarles el reloj que estoy haciendo ¡Ju-jú! ¡Quiero verlo! ¡Yo también, miau-miau! ¡Tic-toc, tic-toc, 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 tic-toc! Daniel, ven aquí Necesitaré tu ayuda para hacer este reloj ¿Acaso es un reloj también? ¡Tic-toc, tic-toc, tic, girar! Chicos, necesito que se calmen para que me puedan ayudar a terminar el reloj Cuando hay que calmarse Abrazar con amor Al respirar Estás mejor Abrazar con amor Al respirar Estás mejor ¿Cómo se sienten ahora? Me siento mejor Calmada, Miu Miu Bien, hora de trabajar Observen, niños Así es como hago un reloj Primero comienzo con un círculo Luego le pongo los números encima ¡12 números! Son 12 números en el reloj, ¿cierto? Correcto Y ya he puesto los números del 1 al 8 Pero necesito su ayuda para terminar el resto ¿Podrían contar junto conmigo para ir pegando los números? ¡Miu Miu, sí! Cuenta con nosotros 9 10 11 12 Buen trabajo, chicos ¿Ven? Esta es la cara del reloj Pero no parece una cara de verdad, ¿cierto? No ¡Miu Miu! ¡Me gusta! ¡Cara de reloj! Y estas son las agujas del reloj Pero no parecen agujas de verdad, ¿cierto? No, no parecen Pero cuando señalan a los números, nos ayudan a ver la hora La aguja pequeña va sobre el reloj Y la aguja grande también va sobre el reloj ¡Miu Miu! Ahora ¡Miu! ¡Miren eso! ¿Ven esto? Son los engranajes Los engranajes hacen que se muevan las agujas Sí Los engranajes hacen que se muevan las agujas del reloj Y nos indiquen la hora ¡Miu Miu! Ahora voy a unir la cara del reloj con la otra mitad Y ya está hecho el reloj ¡Gracioso! Muy bien Aquí está ¡Vaya! ¡Es trolebus! Soy yo, Miu Miu Y yo ¿No les parece tigretástico? Lo hicimos con mi papá Así es Oh, es casi la hora musical Mejor ponemos el reloj en la pared Miu Miu, ¿qué es la hora musical? ¡Jujú! Nunca he visto una hora musical ¡Les va a encantar! ¡Ah! ¡Hora musical! ¡Hora musical! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Jujú! Hora de bailar Nos quieren acompañar A girar Nos encanta jugar Si nos toca merendar Nos tenemos que calmar Abrazar Con amor Al respirar Estás mejor En el columpio Al mecer Al patear Puedes más alto llegar A la hora del cuento Al suelo hay que vacar Y te debes calmar Abrazar Con amor Al respirar Estás mejor Juguemos todos a imaginar Y disfrutemos todos al reír y bailar Pero ya es la hora de entrar A descansar Y me tengo que calmar Abrazar Con amor Al respirar Estás mejor Muy bien ¿Saben qué hora es ahora? ¿Cuál? ¿Qué hora es? Hora de jugar Y disfrutar afuera Muy bien ¡Vamos todos! ¡Juguemos! ¡Juguemos! Yo seré un reloj con ruedas Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Llévame de paseo Reloj con ruedas Miau Y a mí Juju Soy un reloj trolebus Ding ding Ahora tú eres el reloj trolebus Cambio de reloj Tick tock Soy un reloj con ruedas Juju No me alcanzarás Cambio de reloj ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué? Me alegra que hayas venido a la fábrica de relojes conmigo ¿Cuál reloj te gustó? Gracias por ayudarme a calmarme ¿Alguna vez tuviste que calmarte? Ooga, mooga Calma en la hora del cuento ¡Oh! ¡Hola, vecino! Hoy iremos a la biblioteca ¡Hola, vecino! ¡Para la hora del cuento! ¡Hora del cuento! ¡Del cuento! Me pregunto cuál historia leeremos ¡Hora del cuento! ¡Cuento! ¡Hora del cuento! Daniel, el trolebus no es el lugar para dar saltos Hay que tener cuidado El trolebus no se irá hasta que te calmes Pero estoy muy emocionado por la hora del cuento ¡Trolebus! ¡Vámonos! Trolebus no se irá hasta que estés tranquilo ¿Cómo puedo calmarme cuando estoy tan emocionado? Intenta esto conmigo Cuando necesites calmarte Abrazar con amor Abrazar con amor Al respirar Estás mejor Al respirar Estás mejor A ver, ¿cómo te sientes? Calmado Pero aún emocionado Bien Es bueno estar emocionado Y tranquilo cuando vamos en el trolebus Muy bien, trolebus Ya podemos irnos Nos vamos juntos a la biblioteca con trolebus Vamos juntos a pasear A pasear Vamos juntos a pasear Allá está el Príncipe Miércoles Vamos a saludarlo Adiós, trolebus Caminaremos a la biblioteca desde aquí Adiós, trolebus Hola, amigos Daniel Un ribbit Saludo, Daniel Tigre Soy una rana Ribbit Hola, ranita Príncipe Miércoles Soy la rana Tigre Daniel Ribbit 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 Ustedes pueden ser ranas también Cruen con nosotros Ribbit 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 Bien, eh Eh, ranitas Es hora de saltar hasta la biblioteca No se pierdan la hora del cuento A saltar Muy bien Vamos Ribbit 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 Tú puedes ser rana Crua con nosotros Ribbit Ribbit Oye, Daniel, mírame Doy un salto grande de rana Ribbit Mírame Yo salto, salto, salto a la hora del cuento A saltar Oh, oh Quiero hacer un gran salto Yo prefiero saltitos pequeños Salto, salto, salto Ribbit 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 Muy bien, pequeñas ranas saltarinas Llegamos a la biblioteca ¿Listos para entrar? Estoy listo Es la hora del cuento Bupsi, 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 bupsi Ribbit Quiero seguir jugando ¿Puedo, papá? No Eh, pues sí Príncipe Puedes quedarte aquí afuera un rato más Te veremos adentro Ribbit 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 Hora del cuento Hora del cuento Hora del cuento Daniel, fue divertido ser una rana con el Príncipe Miércoles Pero la biblioteca es un lugar para estar tranquilo y en silencio Pero aún me siento salta, salta, salta Y... Ribbit A ver, ¿recuerdas qué tienes que hacer para poder calmarte? Sí lo recuerdo Canta conmigo Abrazar Con amor Al respirar Estás mejor ¿Cómo te sientes ahora? Me siento mejor ¿Podemos entrar? Grandioso Jojo, hola Hola, Uo Hola amigo Uo el búho Hola Hola vecino Hola Uo, qué emoción por la hora del cuento Shh Tienes que estar calladito en la biblioteca Oh, es que estoy muy emocionado Y yo, vamos a preguntarle a Tío X cuál será la historia que leeremos Él es el bibliotecario ¿Cómo se encuentran pequeños? Llegan justo a tiempo para la hora del cuento Muy bien, mi enduceasta hijo Voy a buscar un libro para mí Mientras disfrutas del cuento Está bien, papá Tío X, ¿cuál historia leeremos hoy? Bueno, vamos a las historias que he elegido especialmente para ustedes ¿Les gustaría oír una historia sobre princesas? Hay un libro para eso O tal vez una del espacio exterior Hay un libro para eso ¿Y qué les parece una de superhéroes? Hay un libro para eso también Yo quisiera escuchar todas esas historias ¿Tú no? Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que podemos conocer a los personajes de los libros Deben escoger mi cuento hoy Yo salve a mi reino De un chistoso dragón Yo venzo a los villanos En mis historias de acción Yo voy por el universo Mi libro está escrito todo en verso Si quieren saber en qué libro estoy Deben escoger mi cuento hoy ¿No fue grandioso? Tengo el libro perfecto para la ocasión Vamos a leerlo ¡Hagámoslo! Sí, digo grandioso La historia de hoy es... Tigri, el tigre aventurero salva el día ¡Oh, un nuevo libro de Tigri, el tigre aventurero! ¡Estoy emocionado! ¡Ribbit! ¡No comienza la historia sin mí! ¡Ribbit! ¡Ribbit! ¡Príncipe Miércoles! ¡Por aquí! ¡Ribbit! 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 Príncipe Miércoles, quiero oír la historia Cuando de repente se escuchó un extraño ruido ¡Ribbit! 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 ¡No puedo escuchar la historia, Príncipe Miércoles! Era el sonido de un elefante preso en una trampa Tigri tenía que salvarlo ¡Príncipe Miércoles! ¡Shh! Silencio en la biblioteca, por favor ¿Hay algún problema? Quiero escuchar la historia Pero el Príncipe Miércoles está actuando ¡Ribbit! 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 Bueno, hay un tiempo para jugar y un tiempo para callar La hora del cuento es un tiempo para callar y calmarse Pero, ¿cuándo es tiempo para jugar? Después del cuento, podemos ir afuera y allí será el momento para jugar Pero, ¿quiero jugar ahora? Vamos, conozco un remedio para ayudar a que te calmes Abrazar con amor Al respirar ¡Estás mejor! De acuerdo ¿Lo harías conmigo? ¡Muy bien! ¡Hazlo con nosotros! Abrazar con amor Al respirar ¡Estás mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, ya estoy más calmado Ahora escucharé la historia ¡Grandioso! ¡Ahora veremos cómo termina la aventura del héroe Tigri! Tigri encontró al elefante que estaba atrapado ¡Oh! Pero Tigri, el aventurero, era valiente y fuerte Y logró liberar al elefante ¡Sí! Y lo llevó de regreso junto a su mamá ¡El fin! Me gusta esa parte ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Fantabuloso! Ahora a crear nuestras propias aventuras En el jardín ¡Hurra! ¡Oh! ¡Uy! ¡Hurra! Silencio en la biblioteca Me gustó mucho la historia ¡Jujú! ¿Y ahora qué? ¡Hora de jugar! ¡Rabbit! ¿Cierto? ¡Ja! ¡Así es! Podemos hacer ruido e inventemos nuestra propia historia Veamos, ¿había una vez? Yo seré Tigri, el tigre aventurero Y seré valiente y fuerte Y yo seré la chistosa ranita saltarina Ribbit, ribbit Chistosa, chistosa Hop, hop, hop Un día Tigri, el tigre aventurero Y la chistosa ranita saltarina Fueron a visitar a su amigo el El... 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 ¡Mono! Tigri, el tigre aventurero La chistosa ranita y el mono Tuvieron una loca aventura juntos ¡El fin! Me gusta esa parte A mí también Y a mí también Y a mí también Qué divertido es leer Y yo quiero el tonto hacer Si algo nuevo hay que aprender Es calmarnos, porque hay cosas que hacer Abrazar con amor al respirar Estás mejor Moverse así es divertido Sea bailando o al correr Pero sí te tienes que calmar A relajarse y respirar Abrazar con amor Al respirar Estás mejor Juguemos juntos sin parar Por todo el pueblo podemos jugar Más si la callas de cruzar A relajar y respirar Abrazar con amor Al respirar Estás mejor ¿Alguna vez han tenido que calmarse Cuando hubieran querido jugar? Para la próxima vez Ya saben qué hacer Uga Muga Daniel hace un super juguete ruidoso Hola vecino Yo soy Super Daniel Y yo soy La super bombero Catalina Bailarina Ven a jugar con nosotros Mira Alguien necesita nuestra ayuda Allá vamos Tigri Tigri no puede oírte Está demasiado lejos Tenemos que hacerle saber Que allá vamos Necesitamos algo que suene fuerte Como... Eso Sí Es el sonajero de bebé Margaret Este puede ser nuestro super juguete ruidoso Así Tigri sabrá que estamos en camino Allá vamos El super juguete ruidoso me ayuda a saltar muy alto Ya te tengo Sí Salvamos a Tigri Tigri dice Muchas gracias por salvarme Por nada Tigri Daniel Alguien más necesita nuestra ayuda Vamos a ayudarla Allá vamos Es... es... Mi mamá Hola mamá Estamos jugando a los super héroes Y estamos aquí para ayudar Estoy muy feliz de que estén aquí super héroes Podría necesitar ayuda con esta mesa Oh ¿La mesa está rota? No En realidad Yo la estoy haciendo ¿La estás haciendo? Sí Pensé que podrías necesitarla para tu casa de juegos en el jardín Y como siempre digo Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer No sabía que pudieras hacer una mesa Me encanta hacer cosas Siempre me hace sentir feliz y orgullosa cuando fabrico algo ¿Y los super héroes pueden ayudar? ¡Sí! ¡Sí podemos mamá! Esta es una pata de la mesa ¿La sostienes Catalina? ¡Claro! Va justo ahí Y este va aquí ¿Cierto mamá? Así es Ahora Si sostienen esta bien firme Usaré mi destornillador Así Sí Su nueva mesa está casi terminada Los dos son unos super héroes ayudantes muy buenos ¡Gracias mamá! ¡Muchas gracias Miau Miau! ¡Muy bien! ¡Zoom! ¡Oye! ¿Dónde está nuestro super juguete ruidoso? ¡Margaret lo tiene! Mira, te gusta el super juguete ruidoso, ¿eh Margaret? ¿Me lo puedes dar, por favor? ¡Gracias! ¡Hagamos más rescates! ¡Y ayudemos Miau Miau! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Wush! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Margaret! ¿Qué te pasa? ¡Papá! ¡Oh, oh! Creo que bebé Margaret quiere que le devuelva a su zonajero Miau Miau! ¡Pero estamos jugando con él! Necesitamos nuestro super juguete ruidoso para que todos sepan que vamos a salvarlos ¡Pero mira! ¡Margaret está triste! ¡Ella lo quiere! Bueno, no quiero que Margaret esté triste Aquí está tu zonajero, Margaret ¡Ah! ¿Ahora qué haremos? No tenemos nuestro super juguete ruidoso ¿Cómo sabrán todos que la ayuda viene en camino? No lo sé, Miau Miau ¡Oye! Quizá podamos hacer otro zonajero Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer ¿Crees que podamos hacerlo? ¡Mamá! ¡Queremos hacer nuestro propio zonajero como el bebé Margaret! ¡Esa es una gran idea! ¡Vayamos a la cocina a buscar materiales! ¡Vamos! ¡Wush! 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 ¡Muy bien! Aquí hay cosas para hacer manualidades Primero, busquemos un contenedor ¿Tú ves algo que podamos usar? ¿Qué tal esto? Sí, eso funcionará muy bien Pero, esto no suena como un zonajero Aún no Mira de cerca el zonajero de Margaret ¿Puedes ver cómo hace este sonido de traqueteo? ¡Hay cuentas adentro! ¡Y saltan por todas partes! ¡Las cuentas hacen ruido, Miau Miau! Entonces, ¿necesitamos cuentas? Oh, u otra cosa que haga el mismo tipo de ruido Necesitamos algo para poner dentro del recipiente Para que comience a sonar ¿Qué tal arroz, Miau Miau? ¡Haza ruido cuando lo agitas! ¡Tigre tástico! ¡Agitémoslo! ¡Oh, no! Creo que deberíamos ponerle cinta a la tapa Para que el arroz no se salga Buena idea, Miau Miau ¡Ajá! ¡Oigo el arroz moviéndose adentro! ¡Nuestro super juguete ruidoso! Espera, yo haré uno también, Miau Miau Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer ¿Puedo usar esta botella? ¡Oh, y estos frijoles! Te ayudaré a echar los frijoles Y no olvides la tapa ¡Es mi super juguete ruidoso! ¡Oigo los frijoles saltando dentro! Apuesto a que se divierten saltando por todas partes Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos saltando en un mundo que salta Igual que los frijoles dentro de nuestros juguetes ruidosos Muy saltarín, mi mundo es saltar Siempre podrás A saltar, cada vez más saltando Vamos a jugar Al saltar Te vas a elevar Y así saltando Vamos a llegar Muy saltarín, mi mundo es muchas formas de saltar De cabeza a girar Es nuestra forma de jugar Nuestra forma de jugar ¿No fue grandioso? ¡Juguemos! ¿Podemos ir afuera a jugar a los superhéroes? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Zoom! ¿Y les gusta la nueva mesa que hice? ¡Es grandiosa! ¡Gracias, mamá! No hay por qué, mi tigre grande ¡Miren! ¡Margaret necesita de nuestra ayuda, Miao! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡No puedo entrar! ¡Eso es! Necesitamos algo especial para abrir la puerta ¡Super Catalina tiene lo que se necesita! ¡Puedo abrir la puerta con mi varita de superhéroe! La traje en mi bolso, por si acaso ¡Oh, no! ¡No tengo mi varita! Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer ¡Ya sé! ¡Ahora regreso! ¡Puedes usar algo de aquí para hacer otra varita! ¡Bien! Puedo unir estos sorbetes con cinta ¡Y cortar una estrella para la punta! ¡Es complicado! ¡Hice una varita! ¡Tigre tástico! ¡Fuerta superhéroe! ¡Ándate! ¡Ahí lo hicimos! Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer Con un amigo al jugar ¡Al jugar! Y si lo quieres tener y allí no está ¡Siempre lo puedes hacer! ¡Así es! ¡Es genial! ¡Si lo puedes resolver! ¡Sí! Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer Con las tijeras a cortar ¡A cortar! Hay muchas cosas que puedes hacer Y un baúl fabricar para el tesoro guardar ¡O un instrumento musical! Imagínate hacerlo todo Divertido todo será Y si lo haces tú, todo se puede Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer ¡Me encantó hacer un super juguete ruidoso! ¿Qué te gusta hacer a ti? Gracias por jugar y fabricar Uga Muga Daniel fabrica el vecindario ¡Hola, vecino! Estoy en casa de la señorita Elena Y el Príncipe Miércoles está aquí también ¡Y Tigre! ¡Y Trolleybus! Estamos jugando al vecindario, amigos ¡Ven a jugar! Nuestro vecindario ¡Tarán! ¿Ves? ¡Juguemos! ¡Ting, ting! Es hora de ir a la escuela Trolleybus está aquí para recoger a Tigre El señor lagarto está realmente listo para irse ¡Zoom! ¡Astrid, la astronauta! ¡Está lista para despegar! ¡Ting, ting! ¡Vamos! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos juntos a pasear! ¡A pasear! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Estamos en la escuela! ¿Dónde está la maestra Harriet? La maestra Harriet no está aquí hoy Pero yo soy el maestro ¡El conejo Bonnie! Ahora el maestro conejo Bonnie dice que es hora de la merienda ¡Y como soy un conejo comeremos zanahorias! ¡Yum, yum, yum! ¡Zanahorias tan crocantes! ¡Zanahorias! ¡Yum, yum, yum! ¡Mmm! ¡Deliciosas! ¡Muy bien! ¡La merienda terminó! ¡Es hora de irse a casa! ¡Adiós a todos! ¡Suban a Trolleybus! ¡Salta, salta, salta! ¡Aquí viene Trolleybus! ¡Ting, ding! ¡Sube la montaña, Trolleybus! ¡Ting, ding, ding! ¡Ahora a través del túnel! ¡En el túnel hay eco! ¡Eco! ¡Eco! Bueno, ahora tenemos que llevar a Astrid a casa Primera parada, el carrusel del museo ¡La casa de la señorita Elena! ¡Pero esperen! ¿Dónde está el carrusel del museo? ¡No hay carrusel del museo, tigre! Y tampoco tenemos un castillo ¡Tampoco está mi casa! ¡Trolleybus no puede llevar a nadie a casa! ¿Mamá? ¿Sí, Elena, nena? ¿Tienes algunas casas de juguete con las que podamos jugar? Me temo que no Necesitamos más casas para seguir jugando Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer ¿Podemos fabricar nuestras propias casas? ¡Por supuesto! ¿Sabes? Yo hice esta misma escuela con la que están jugando ¡Qué bien! ¡Vaya! ¿Tú hiciste esto, mamá? ¿No la compraste a la tienda? No Yo la hice Cuando hago algo yo misma, me siento orgullosa Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer Entonces, ¿podemos hacer casas para jugar? ¡Claro que sí! ¿Pero cómo? Veamos si tengo alguna cosa que puedan usar para hacer casas ¡Ya regreso! ¿Alguna vez has hecho algo? Yo he hecho cosas, pero nunca mi propia casa ¡Muy bien! ¡Miren lo que encontré! ¡Tarán! ¡Ranial! Esta es nuestra caja de hazlo tú mismo Tiene todo tipo de cosas divertidas que puedes usar para hacer lo que necesites ¡Grandioso! Bolitas blandas de algodón ¡Papel corrugado! ¡Y estambre! Gracias, mamá No hay por qué, cariño No puedo esperar a ver las casas que harán ¡Es hora de que haga mi casa, tigre! Hmm, ¿cómo se ve mi casa? ¡Oh, allá está tu casa, tigre! ¡En esta foto! Bueno, entonces mi casa es redonda con un techo que se ve arrugado Ayúdame a buscar algo que pueda usar para hacer mi casa Hmm, algo redondo Esta lata es redonda Podría usarla para la parte de abajo de mi casa Este estambre puede ser mi techo Oye, mi techo se está cayendo Regresa aquí, techo ¿Quieres cinta adhesiva? ¡Es realmente pegajosa! Sí, por favor Un poco de cinta por aquí Y un poco más de cinta por acá Para que se sostenga bien Ahora dibujo una puerta y... Tal vez una ventana Sí, hice mi casa Si lo quieres tener, tú lo puedes hacer Mira, Tigre, es tu casa ¿Te gusta? A Tigre le gusta mucho Gracias por tu ayuda Mira lo que estoy haciendo, Tigre Estoy usando esta caja redonda para hacer mi carrusel del museo ¿Ves? Mi casa es redonda Mi casa también es redonda Son iguales Pero mi casa tiene estas cosas que van de arriba a abajo ¿Qué puedo usar para hacer esas cosas? Hmm, los crayones servirán Y los unimos así ¡Oh! Puedes usar este plato de cartón para el techo ¡Es redondo también! Bien pensado, Tigre ¡Bupsi, Bupsi! Lo pegó, Boo Sí Se parece a mi casa Si lo quieres tener Como el carrusel del museo Tú lo puedes hacer Hice mi propia casa Mira esto, Astrid Sumerífico ¡Woohoo! ¿Y qué hay de mi casa? Tengo que hacerla realmente alta ¿Qué tal? Algo de papel No, demasiado plano Estas cajas podrían ayudar Podrían ser las paredes de mi castillo Y podemos usar estos rollos de toallitas de papel para las torres Pero necesitamos más torres ¿Ves más rollos de toallitas de papel? Ah, allá están Aquí tienes, Príncipe Miércoles Torres de rollos Gracias, gracias, gracias Yo pondré la cinta Pondré la cinta Me gusta poner la cinta Es divertido hacer cosas Me pregunto qué más podríamos construir Con las cosas de la caja Hazlo tú mismo Oye ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos Que estamos construyendo un mundo de cartón Cualquier cosa puedo hacer al imaginar Un dinosaurio o un castillo de cartón Un mundo de cartón Para jugar, ven conmigo ¡Vamos ya! En un mundo de cartón En un mundo de cartón Puedo hacer un autobote o nave Viajar hasta el cielo cuando estoy en Mi mundo de cartón ¿No fue grandioso? Listo Hicimos mi castillo Señor Lagarto Este es su castillo real Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer Es hora de jugar ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Woohoo! Todos a bordo de Trollebus Para que puedan ir a casa ¡Yoohoo! ¡Ding, ding! Primera parada La casa de la señorita Elena Y el carrusel del Museo de Astrid la Astronauta ¡Zoom! ¡Hasta luego! ¡Me voy a casa! ¡Al revés! ¡Adiós, Astrid! ¡Ding, ding! Siguiente parada El Príncipe Miércoles Y el Castillo del Señor Lagarto Salta, salta, salta Estoy saltando a mi casa ¡Adiós, Señor Lagarto! ¡Ding, ding! Última parada La casa de Daniel Tigre ¡Bienvenido a casa, Tigri! ¡Curr! Señor Lagarto Tigri ¿Quieren venir a mi casa a jugar? ¡Está bien! Patinemos sobre hielo Pero no tienes un estanque helado para patinar Pero puedo hacer un estanque helado para patinar No, eso no servirá Quizá Y... ¡Ja! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer ¡Listo! Un estanque de hielo para patinar ¡Wii! A los lagartos les encanta patinar en el hielo ¡Vamos, Señor Lagarto! ¡Wii! Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer Una foto Tengo yo En la pared Yo la pondré Si la puedo pegar Un barco Pediré A papá Lo hice Lo hice De verdad ¡Woo! Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer ¡Woo! Señor Lagarto Se quiere dormir Con una cajita Y una almohada bastará Puedo hacer cualquier cosa Que pueda imaginar Me siento orgulloso De haberlo hecho Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer En la selva vamos a jugar Una serpiente muy grande Voy a crear Y una cara le pinté ¡Qué bien quedó! Lo hice ¡Lo hice! ¡Me siento bien! ¡Woo! Si lo quieres tener Tú lo puedes hacer ¿Alguna vez has hecho Algo especial? ¿Cómo se sintió? Me encantó construir Nuestro vecindario Gracias por ayudar ¡Uga Muga! Los amigos de Daniel Dicen no Uno Dos Tres ¡Woo! Boing, boing, boing Hola vecino Toda mi familia Me llevará a la escuela Hola vecino Hola Eso fue divertido Otra vez, otra vez ¿Listo? Bien Aquí vamos ¡Woo! Boing, boing, boing Eres un canguro saltarín Daniel Sí Soy canguro Daniel Soy un canguro también ¿Ves mi bolsa de canguro? Y Margaret es una bebé canguro Y Margaret es una bebé canguro Vamos familia canguro Vamos a la escuela Quiero jugar con mis amigos ¿Ven tú también, canguro vecino? Rebota conmigo Boing, boing, boing Hola familia tigre Hola maestra Harriet Hoy somos una familia canguro Iré a jugar con mis amigos Boing Adiós Diviértete Adiós, a mí Diadio, Margaret Boing ¿Con quién debo jugar? Boing, boing Oh, mira La señorita Elena Ella jugará al canguro conmigo Le fascina rebotar Quizás podamos jugar a la caza de canguros O ¡Aventura de canguro! O Tomar el té de canguros Boing, boing Hola señorita Elena Hola Daniel ¿Estás rebotando? Sí ¿Qué estás haciendo? Leo este libro sobre camiones de carga ¿Lo ves? Descarga, descarga, descarga Descarga Yo soy un canguro Boing ¿Quieres jugar a los canguros conmigo? No, gracias ¿No? No, gracias ¿No? La señorita Elena dijo no Tal vez no quiere ser un canguro Quizás quiere jugar a los superhéroes ¡Wush! Señorita Elena Ven a jugar a los superhéroes conmigo ¡Wush! Aquí está tu capa, señorita Elena Podemos salvar la tierra No, gracias Daniel ¿No? No, gracias No quiero jugar contigo en este momento Estoy leyendo mi libro Señorita Elena Aquí está tu capa Daniel, no, gracias No quiero jugar contigo en este momento Señorita Elena Pensé que te gustaba jugar conmigo Me gusta jugar contigo, Daniel Pero solo quiero leer mi libro de camiones de carga sola ¿De acuerdo? Oh, está bien La señorita Elena no quiere jugar conmigo ¿Cómo te sentirías si tu amigo no quiere jugar contigo? Yo me siento triste Oye, ¿qué pasó con mi canguro saltarín? No tengo ganas de rebotar Me siento triste Está bien sentirse triste a veces Pero, ¿por qué te sientes triste? Ah, la señorita Elena no quiere jugar conmigo Oh, eso es duro ¿Le preguntaste por qué? Ella solo quiere leer sola Oh, ya veo La señorita Elena necesita tiempo a solas Pero yo quiero que la señorita Elena juegue conmigo Sé que es eso, pero... Cuando un amigo no quiere jugar contigo Busca otra cosa que hacer Mira a tu alrededor y encuentra otra cosa para jugar Cuando un amigo no quiere jugar contigo Busca otra cosa que hacer Bueno, supongo que puedo hacer un dibujo yo solo Buena elección Creo que voy a hacer un dibujo de... De... Un camión de carga Como el libro de la señorita Elena Aquí está la parte frontal del camión Y esta parte es el gran contenedor de descarga Y puede guardar de todo Como tierra o instrumentos musicales O pelotas que rebotan ¿Qué más puedes poner en un camión de carga que sea chistoso? Oye, ¿te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que conducimos camiones de carga Y podemos levantar y arrojar cualquier cosa Esta es mi misión, recoger y descargar ¡Oh, sí! Recojo los creyones y te los llevo a ti ¡Cantemos! ¡Descargar! Hon, 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 hon Recojo los globos para que todos se emocionen y se diviertan ¡Divertido! ¡Descargar! ¡Hon, hon, 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 hon! ¡Uh! ¡Descargar! ¡Hon, hon, 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 hon! ¡Sí! ¡No fue grandioso! Y, 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 encontré otra cosa divertida que hacer En vez de jugar con la señorita Elena Cuando un amigo no quiere jugar contigo Busca otra cosa que hacer Me gusta jugar al camión de carga y a ti ¡Hon, hon, hon! Llénalo ¡Yeah! ¡Descargar! 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 Busquemos otras cosas que descargar ¡Brrr! ¡Honk, honk! ¡Honk, honk! ¡Grrr! 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 ¡Veamos si Uo el búho quiere jugar con nosotros! ¡Podemos descargar esas rocas! ¡Grrr! ¡Hola, Uo! ¡Grrr! ¡Hola, Daniel! ¿Quieres jugar al camión conmigo? Podemos descargar rocas ¡Descargar! ¡Descargar! ¡No, gracias, Hu! ¿No? 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 ¿Pero no quieres jugar conmigo? ¿Pero por qué, Uo? Porque quiero trabajar solo En mi experimento con rocas ¡Oh! ¡Es una linda roca! ¡Oh! ¡El búho no quiere jugar conmigo! ¡Sólo quiere mirar esas rocas! ¡Él solo! ¿Qué debo hacer? Cuando un amigo no quiere jugar contigo ¡Busco otra cosa que hacer! ¡Busquemos otra cosa para jugar! ¡Brrr! 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 ¡Oye! ¡Mira! ¡Es el traje de camión de carga! ¡Tengo una idea de otra cosa que podemos jugar! ¡Podemos ser camiones de carga! ¡Vamos! ¡Honk! ¡Honk! ¡Soy un camión de carga y estoy cargando bloques! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Descargando bloques! ¡Descargar! ¡Descargar! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ropas de muñecas! ¡Llenando de ropas de muñecas! ¡Es mejor que las deje en el área de vestuario! ¡Conduce conmigo! ¡Brrr! ¡Miau, mia! ¡Hora de almorzar, pequeñita! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Hola, Catalina! ¡Entrega especial de carga para ti! ¡Descargar! ¡Descargar! ¡Oh! ¡Rapas de bebé! ¡Miau, miau! ¡Gracias, camión de carga! Debo poner esta comida en mi camión para poder llevársela a los animales hambrientos. ¡Buena idea, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Soy un camión de carga también! ¡Pero! ¡Soy un camión de carga, mamá! ¡Voy a llevar mantas! ¡Por si los animales necesitan una siesta! ¡Vamos! ¡Vamos, camiones de carga! ¡Brrr! ¡Honk, honk! ¡Brrr! 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 ¡Honk, honk! ¡Mira, Daniel! ¡Veo unos animales hambrientos! ¡Unos dinosaurios! ¡Brrr! ¡Honk, honk! ¡Honk! ¿Los dinosaurios están hambrientos? ¡Podemos dejarles comida! ¡Mis dinosaurios están realmente hambrientos! Descarga aquí, por favor. Descargar. Descargar. ¡Los dinosaurios siguen hambrientos! ¡Dinosaurio, no me comas! ¡Soy un camión de carga! La señorita Elena no quiso jugar conmigo y me puse triste. Luego encontré otra cosa que hacer. ¡Dibuje un camión! Mira las cosas que puedo hacer. Soy especial y me siento bien. Sé que otro día jugaremos también. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, ¡Busco otra cosa que hacer! El príncipe miércoles no quiso jugar conmigo y triste me sentí. Luego encontré otra cosa que hacer. ¡Construí un enorme castillo! Y ahora feliz me siento sí. Soy especial y me siento bien. Sé que algún día jugaremos también. O cuando un amigo no quiere jugar contigo, ¡Busco otra cosa que hacer! ¡Bien dinosaurios! ¡Hay mucha comida para ustedes! ¡Dinosaurios con sueño! ¡Miau, miau! Aquí hay unas mantas para su siesta. ¡Oh, oh! ¡Catalina! ¡Príncipe miércoles! Tengo algo para los dinosaurios. Y los ayudará a dormir. ¿Qué es, Daniel? ¡Libros! ¿Libros? Pero los dinosaurios no saben leer. ¡Pero pueden ver dibujos! ¡Shh! ¡Escuchen, dinosaurios! ¡Mamá les leerá un cuento! Había una vez en Dinolandia... ¿Alguna vez un amigo te dijo que no quería jugar contigo? A mí sí. Entonces dibujé y jugué a imaginar. ¡Y me divertí! Me alegra que jugaras conmigo. ¡Uga Muga! El príncipe miércoles no quiere jugar. ¡Ding, ding! ¡Hola, vecino! ¡Estoy en el parque con toda mi familia! ¿Puedo ayudar? ¡Gracias, Daniel! ¡Haremos un picnic! ¡Soy un gran ayudante porque estoy llevando la cesta de picnic! ¿Ves? ¡Ven al picnic con nosotros! ¡Y listo! ¡Ugh! ¡Pesa! Un mantel de picnic familiar para una grandiosa familia. Y aquí está la cesta de picnic. ¡Deliciosos sándwiches! ¡Mmm! ¡Qué bien! Sabrosas manzanas ¡mis favoritas! ¡Ricas bananas! ¡Gustosas! ¡Sabroso! ¿Qué? ¿Tigre Tástico Auto? ¡Vrum! 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 ¡Mira esto! ¡Pip! ¡Vrum! 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 ¡A rompaso! Oh, son el Príncipe Miércoles y el Príncipe Martes. ¿Puedo ir a jugar con el Príncipe Miércoles? Claro. ¡Vamos! Hola, Príncipe Miércoles. Hola, Príncipe Martes. ¿Qué están haciendo? Hola, Daniel. Hola, Daniel. Hago este avión con el Príncipe Miércoles. Y luego lo volaremos. Oh, ¿puedo jugar también? Mira, mi tigretástico auto puede ser un tigretástico autobolador. ¡Vrum! ¡Vrum! Hoy no, Daniel. ¿No? ¿No puedo jugar contigo? No. Pero, ¿pero por qué? Bueno, este es mi tiempo especial con mi hermano mayor. Es momento de hermanos. Le prometí al Príncipe Miércoles que haríamos este proyecto juntos, solo nosotros dos, antes de irme a trabajar. Oh, momento de hermanos. Entonces, no puedo jugar. Lo siento, Daniel. Yo solo quiero jugar con mi hermano en este momento. Ah, jugaremos contigo en otro momento. Te veré más tarde, ¿de acuerdo, Daniel? De acuerdo. Adiós. El Príncipe Miércoles no quiere jugar conmigo. ¿Un amigo alguna vez te dijo que no quería jugar contigo? Estoy tan triste. Hola, Daniel. Eso fue rápido. Oye, ¿es una cara de tigre triste la que veo? Sí. El Príncipe Miércoles no quería jugar conmigo. Quiero irme a casa. Oh, lo lamento, Daniel. Él dijo que era momento de hermanos. Solo quiere jugar con su hermano, no conmigo. Es difícil cuando un amigo no quiere jugar contigo. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Está bien, papá. Pensaré en otra cosa que hacer. Ese es mi pequeño tigre peludo. Pero, ¿qué más puedo hacer? ¿Te gusta mi auto, Margaret? ¿Te gusta cuando hace brrrrrrm? ¡Pip, pip! ¡Oye! Aunque el Príncipe Miércoles no quiera jugar conmigo, yo aún puedo jugar a los autos con Margaret. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Vroom, 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 vroom. Oye, Margaret, observa esto. Conduzco sobre la montaña, Margaret. Pip, 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 pip. Margaret, tú realmente suenas como un auto. Un auto, Margaret. Oh, oh. Ahora tienes que pasar la otra montaña. Ah, que sean dos montañas. Vamos, auto, Margaret. Pasemos sobre las montañas. Pip, pip. Bien, aquí vamos. Vroom, 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 vroom. Eso es. Muy bien. ¿Quién está allá arriba? Oye, auto, Margaret. Trata de alcanzarme. Pip, pip, vroom, vroom. No, no puedes alcanzarme. Pip, pip. Vroom, 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 vamos. Tan cerca. Oh, Margaret, me alcanzaste. Margaret es tan rápida. Y yo también. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que Margaret y yo somos pilotos de autos de carrera. ¡Listos, fuera, arranquen ya! Por la pista vamos corriendo. ¿Quién ganará? Pronto lo sabremos. ¡Velocidad! ¡Wii! Que a la línea final lo más rápido posible. Vroom, vroom, vroom. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom, vroom. Zoom, zoom, zoom. ¡Sí! Tiene la recta final. Ahora estamos muy cerca. ¡Qué final es un empate! Habrá que correr una vez más. Zoom, zoom, zoom. ¡Vroom! ¡Eso fue grandioso! Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. ¿Sabes qué? Está bien que el Príncipe Miércoles no quiera jugar conmigo. Encontré otra cosa que hacer. Momento de hermanos. Contigo, Margaret. Oye, mira, ahí está Hugo el búho. Hola, Príncipe Miércoles. Hola, Príncipe Martez. ¿Puedo jugar con ustedes, Juju? Bueno... eh... no. ¿No? ¿Juju? No. ¿Por qué no? Tenemos un momento de hermanos. Entonces, solo quiero jugar con mi hermano. Momento de hermanos. Oh, está bien. Puedes jugar con el Príncipe Miércoles en otro momento, Uo. Ah, mira, Uo. Aquí está Daniel. Hola, tigres. Hola, X. X, qué bueno verte. Jú, jú. Hola, Daniel. Hola, Uo. Te ves triste. El Príncipe Miércoles dijo que no quería jugar conmigo. Dijo que era su momento de hermanos. ¿Sabes qué? El Príncipe Miércoles también me dijo que no quería jugar conmigo. ¿En serio? ¿A ti también? Sí. Y yo estaba triste. Pero luego encontré otra cosa que hacer. Jugué con Margaret. Y me sentí mejor. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Uo, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Jú, ¿puedo contar contigo? ¡Claro! ¿Puedo? ¿No están pasando un momento de hermano y hermana, o sí? Sí, teníamos un momento de hermano y hermana. ¿Lo tenían? Pero ahora tenemos un momento de hermano, hermana y yo. ¿Conmigo? Jú, jú, cielos. ¿Quién quiere jugar a los autos? Yo, yo. Yo seré un auto súper veloz. Yo seré un auto súper chiflado. Tú puedes jugar también. Solo... ¡Una carrera, vamos! ¡Vum, vum, 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 vum. ¡Bien hecho, bebé auto Margaret! ¡Uh, uh! ¿Te sientes mejor ahora, Wu? Oh, sí. Estaba triste, pero encontré otra cosa que hacer. Estoy jugando a autos contigo y Margaret. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Tus amigos a veces jugar contigo pueden no querer. Pero está bien, una de estas cosas puedes hacer. Haz tu propia aventura y nuevos amigos encontrarás. O en un buen libro, cosas nuevas aprenderás. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Puedes vestirte de caballero o también de astronauta. Jugar pelota o manualidades, desarrollar habilidades. Puedes pasar un rato a solas dibujando lo que ves. O simplemente mirando al cielo y contando las nubes. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Cuando un amigo no quiere jugar contigo, busco otra cosa que hacer. Daniel, ven por aquí. ¡Oh, quiero equivocados! ¡Oh, sí, esto es agradable! ¡Bonche! ¡Oh, tengo una idea! ¡Hacamos una carrera de obstáculos para mi auto! ¡Sí, juju! Bien. Primero debes pasar sobre la cocina con bultos. ¡Aquí va! Ahora, debes pasar alrededor de la piscina con remolinos. Ahora, tienes que subir la gran montaña que se mueve. Muy bien. Aquí voy. ¡Este auto está volando! No, Daniel. Regresa, auto. No debes volar. Estoy volando hacia la luna. ¿Un auto en la luna? Yo también voy. ¡Hola! ¡Oh, hola, Príncipe Miércoles! ¡Hola, Príncipe Miércoles! Ah, ya nos vamos a casa, pero quería preguntarles. ¿Quieren venir a jugar conmigo mañana? Puede ser un momento de amigos. ¡Momento de amigos! ¡Eso me gusta! ¡A mí también, juju! A veces es difícil cuando un amigo no quiere jugar contigo. Pero aún siguen siendo amigos. Me alegra que tú seas mi amigo. ¡Uga, muga! ¡Brum! Compartiendo en la Biblioteca ¡Hola, vecino! Esta es la biblioteca. ¿Alguna vez pediste prestado un libro en la biblioteca? ¡Yo sí! Y ahora voy a buscar más libros. ¡Ven conmigo! ¡Hola, tigres! ¿Qué tal? ¡Hola, señor X! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¿Te gustó? ¡Ajá! Y a Margaret le gustaron los dibujos. ¿Puedo tomar otro libro? Para eso estamos aquí. Busquemos un libro para llevarlo a casa. ¡Hola, Uo! ¡Hola, Daniel! ¿No te encanta la biblioteca? ¡Sí! ¡Hay tantos libros! ¡Ujú! ¿Ves? ¿Libro? ¿Libro? ¡Libro, libro, libro! ¡Te encantan los libros, Uo! ¡Jujú! Ahora necesito uno nuevo. Yo también. ¡Jujú! ¡Oh! ¡Un libro sobre camiones! ¡Honk, honk! Yo leí ese. ¡Un libro de ballenas, Jujú! Yo leí ese también. ¡Oh! ¡Un libro sobre arañas! Yo leí este. ¡Leí este! ¡Leí este! ¡Leí este otro! ¡Y ese también! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Este libro se ve divertido! ¡Sí! ¡Me voy a llevar este también! ¡Oye! ¡Oye! ¿No puedes leer otro libro? ¡Jujú! ¡No! ¡Yo quiero leer este! ¿No puedes leer otro libro, Jujú? ¡No! Hola, chicos. ¿Todo está bien? ¡No! ¡Yo quiero leer este libro! ¡No quiero leer este libro sobre dinosaurios! ¡Hm! Parece que los dos quieren este libro. Bueno, ¿qué tal si lo comparten? ¿Compartirlo? Yo podría leérselos a ambos aquí. El compartir me va a divertir. El compartir me va a divertir. Todos lo miraremos al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Me gusta esa idea! A mí también, Jujú. Bien, entonces está decidido. Pero necesito de su ayuda para leerlo. ¿Está bien? ¡Está muy bien! ¿Ayudarás tú también? ¡Gran-dioso! ¡Muchísimas gracias! Ahora siéntense más juntos y leamos. Corran, dinos, corran. Por Dinosaurio. Apatosaurio y T-Rex eran los mejores amigos. Un día, los amigos dinosaurio decidieron hacer una carrera para ver quién era el más rápido. ¡Uh! Corrieron a través del lago. El tiranosaurio era rápido, pero el apatosaurio era... ¡Más rápido! Subieron corriendo en la montaña. Esta vez, Apatosaurio era rápido, pero el tiranosaurio era... ¡Más rápido! Y cuando corrieron hacia la línea de meta, sus amigos dinosaurios todos vitoreaban, lo que hizo que Apatosaurio y tiranosaurio ambos corrieran a un... ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Entonces Apatosaurio y tiranosaurio cruzaron la línea de meta exactamente al mismo tiempo. Ambos eran rápidos. ¡Y fin! Me encantó esa parte. A mí también. Me gustó compartir el libro contigo, Wu. Ah, a mí también, Juju. Me gustó cuando ambos dijimos, ¡más rápido! El compartir me va a divertir. Voy a buscar más libros de dinosaurios. ¡Juju! ¿No fue esa una historia grandiosa? Me gusta ver a los dinosaurios correr rápido. ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos jugando con los dinosaurios. ¡Estía de dino! ¡Estía de dino! ¡Estía de dino! ¡Sí, sí, sí! Los miras saltar. Los miras correr. Si juegas con un dino, es diversión. Los dinos son grandes. ¡Granes! Los dinos altos son. ¡Son! Les gusta jugar mucho básquetbol. ¡Uh! ¡Es día de dino! ¡Es día de dino! ¡Es día de dino! ¡Es día de dino! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡No fue grandioso! ¡Vayamos a ver lo que hace Catalina! ¡Hola, Daniel Mio Mio! ¡Hola, Catalina! ¡Bienvenido a mi show de títeres! ¡Oh, qué bien! Yo estaré en el show de títeres también. ¿Puedo ser el cocodrilo? ¡Ah, no, Mio Mio Mio! ¡Yo soy el cocodrilo! ¡Está bien! ¡Yo seré el elefante! ¡Yo seré el elefante también! ¿El hipopótamo? ¡No! ¿León? ¡No! ¡Yo voy a ser todos ellos! ¡Ah! ¿Todos ellos? Pero, ¿entonces qué puedo ser yo? ¡Tú puedes ser el público! ¡Te puedes sentar allí y verme! Pero, pero, Catalina, yo quiero jugar con los títeres también. Tú no puedes ser todos los títeres. ¡Sí que puedo, Mio Mio! ¿Ves? ¡Mio Mio! ¡Ups! ¡Mio Mio! ¡Muy bien! ¿Qué dice el hipopótamo? ¡Ups! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Mio! ¡Es difícil ser todos los títeres yo sola! Sí, tal vez. ¿Podríamos compartir los títeres? ¡El compartir me va a divertir! ¡Oh! Y podría ser algunos de los animales si tú haces otros. ¡El compartir me va a divertir! ¡Oh! ¡Muy bien! Podemos compartir los títeres y dar el mejor show de títeres de todos. ¡Será divertido! ¿Cuál quieres tú? ¡El elefante! ¡No, no! ¡Ese no! ¿El hipopótamo? ¡No, ese no! ¡Catalina! ¿Qué tal el cocodrilo? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Tú serás el cocodrilo! ¡Sí! ¡Me encanta el cocodrilo! ¡Mi nombre es Crocky Cocodrilo y vivo en un pantano! ¡Qué día tan hermoso para hacer mi baile de cocodrilo! ¡Cha, cha, cha! ¡Cocodrilo! ¿Qué estás haciendo en mi pantano? ¡Mi baile de cocodrilo! ¡Cha, cha, cha! ¡Baile del cocodrilo! Y este no es tu pantano, es mi pantano. ¿Tu pantano? Pero yo quiero bailar también. ¿Podemos compartir el pantano? ¿Compartir? ¿Yo? ¿Crocky? Bueno, está bien. Podría ser divertido. ¡Baila conmigo! ¡Cha, cha, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡León! ¡Cha, cha, cha! ¡El baile del león! ¡La, la, la, el baile del león! ¡Baile del cocodrilo! ¡Hola, león! ¡Hola, cocodrilo! ¿Qué están haciendo? ¡Bailando en nuestro pantano! ¿Puedo compartir el pantano también? ¿Compartir el pantano? Bueno, está bien. ¡Dupi, dupli, tú! ¡Cha, cha, cha! ¡El baile del hipopótamo! ¡Cha, cha, cha! ¡Dupi, dupli, tú! ¡El baile del cocodrilo! ¡Sí! ¡Miau, miau, Daniel! ¡Eso es tan gracioso! El compartir me va a divertir. ¡La, la, cha, cha, cha! ¡El baile del cocodrilo! Lee el libro conmigo. Compartir no es más bonito. Es divertido jugar junto a ti. Y hace que al verte quiera venir. Construir castillos te da diversión. Y compartirlo es mucho mejor. Comparte conmigo. ¡Comparto contigo! El compartir me va a divertir. Todo el día podemos jugar. El columpio voy a empujar. Linda música puedes hacer. E instrumentos compartir. Si la batería quieres tocar. En la banda vas a cantar. Comparte conmigo. ¡Comparto contigo! El compartir me va a divertir. El compartir me va a divertir. ¡Sí! ¿Este es un show de títeres? ¿Puedo mirar? Podrías mirar. Oh, podrías jugar a los títeres con nosotros. ¡Quiero jugar con ustedes! ¡Ven a ver nuestro show! ¡Oh! ¡Un show de títeres! ¡Pantabuloso! ¡Veámoslo! ¡Bienvenidos a nuestro show de títeres! Era hace una vez un hipopótamo que compartía su pantano con sus amigos. ¡Cocodrilo! ¡Y el león! Y... elefante. Un día quisieron hacer un baile en el pantano. Así que todos debían ayudar. ¡Cocodrilo estaba a cargo de los adornos! ¡El león trajo la música! El elefante estaba a cargo de... ¿Qué come el elefante? Comida de elefantes y otras comidas. Y ahora es hora de nuestro baile de pantano. ¡Ca-cha-cha! ¡Baile del cocodrilo! ¡Tupi-tupi-tupi-tupi! ¡Baile del hipopótamo! ¡Grow! ¡Ladidá-didá! ¡El baile del león! ¡Ah! ¡El elefante! ¡Wala-wala-wí! ¡El baile del elefante! ¡El baile del pantano! ¡Groo-sí! ¡Y fin! ¡Otra! Así se hace. ¿Te gusta compartir con tus amigos? ¡Me gustó jugar a los títeres con mis amigos! ¡Y también es divertido compartir contigo! ¡Oga-muga! Daniel comparte con Margaret ¡Hola, vecino! ¡Quiero mostrarte algo! ¡Sígueme! Mi abuelo me dio estas calcomanías. ¿Lo ves? ¿Te gustan las calcomanías? ¡A mí me encantan! Estas son calcomanías especiales porque son de cosas que van rápido, rápido, rápido. Por ejemplo, esta calcomanía es un avión. Y esta es un auto. Y esta es un barco. En este libro guardo mis calcomanías. Contemos la historia de las calcomanías. Tú puedes ayudarme, ¿sí? Muy bien. Había una vez un gran lago con mucha, mucha agua. ¿Qué calcomanía debo poner en el agua? ¡El barco! ¡Pegajosa! Muy bien. Así que un día un valiente Capitán Tigre sacó su barco a navegar por el mar. Estaba buscando un amigo, pero navegando por ahí no vio ningún otro barco. Estaba completamente solo. Pero entonces vio a su amigo. ¡En la carretera! ¿Qué va por la carretera? ¡El auto! ¡Pipip! Así que el auto iba por la carretera y el Capitán Tigre dijo, ¡Discúlpeme! ¡Tú en la carretera! ¿Quieres ser mi amigo? Y el auto dijo, ¡Pipip! Lo que en idioma auto significa, ¡Sí, seré tu amigo! Y el Capitán Tigre se puso muy feliz. ¡Pipip! ¡Hola, Margaret! ¡Pipip! ¡Sí! ¡El auto dice pipip! ¡Pipip! ¡Pipip! ¡No, no, Margaret! Estas son mis calcomanías. ¡Las calcomanías de Dan Dan! ¡Margaret quiere mis calcomanías! ¡No, no, Margaret! ¡No, estas son mis calcomanías! ¡Ellas no son para ti! ¡No son para ti! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué está pasando? Está bien, bebé Margaret. ¡Dile a Margaret que no puede tener mis calcomanías! ¡Oh, veo que estás molesto! Voy a poner las calcomanías a salvo mientras hablamos. ¿Está bien? Está bien. Entonces, Margaret quiere jugar con tus calcomanías, ¿ah? ¡Ajá! ¡Pero son mías! Las calcomanías son tuyas. Pero sería divertido que jugaran con tus calcomanías juntos. El compartir me va a divertir. Trata de darle a ella una calcomanía y veamos qué pasa. El compartir me va a divertir. Bueno, está bien. Quizás solo una calcomanía. Bueno, aquí tienes, Margaret. Una calcomanía de auto para ti. Porque te gusta hacer pipí, pipí. ¡Pipí! ¡Puaf! ¡Sí! ¡Wooey! 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 ¡Margaret! ¡Allí no va la calcomanía! ¡Pipí, pipí! ¡El auto en tu nariz! ¡Pip, pip! Muy bien, Margaret. La calcomanía va aquí. ¿Quieres que ponga la calcomanía del auto en el árbol? Muy bien, lo haré. Pipí, estoy conduciendo en el árbol. ¡Wooey! ¿Y qué tal la calcomanía del barco? Muy bien. Pongamos el barco. Aquí, en el cielo. ¡Un barco volador! Esto es gracioso, Margaret. Muy gracioso. ¡Papá! ¡Mira lo gracioso que es esto! ¿Un barco en el cielo? ¿Un auto en el árbol? Eso es muy imaginativo. ¡Margaret lo hizo conmigo! ¡Es muy graciosa! ¡El compartir me va a divertir! ¡Bien! Me alegra ver tanto trabajo en Equipo Tigre. Diviértanse. Muy bien, Margaret. Contemos la historia del dibujo que hicimos. Había una vez un auto. ¡Pip, pip! ¡Pip, pi, pi! Eso decía. Y el auto estaba conduciendo. Después el auto quiso comerse una manzana. Así que condujo hasta el árbol de manzanas. Pero después, el auto llamó a su amigo en el avión. ¡Wush! 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 El avión subió al árbol y luego subió al barco. ¡Tú, chú! Y luego todos comieron manzanas del manzano juntos. ¡Yum! Y... ¡Fin! ¡Sí! ¿Qué tal si los barcos pudieran volar de verdad? O si los autos pudieran andar por los árboles. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos jugando dentro de nuestro dibujo de calcomanías. En barco yo podría volar. O en un tren ir bajo del mar. ¡Sí! En mi mundo de calcomanías. ¡Graciosas! ¡Muy graciosas! Mezclo mis calcomanías. ¿Qué tal en pisc y al árbol subir? ¡Y subir! ¡Puedo imaginar con calcomanías! ¿No fue grandioso? Ya terminé de jugar con las calcomanías. ¡Terminamos! ¡Oye! No, Margaret. El libro de calcomanías es mío. ¡No! ¡No! ¡No, Margaret! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo? Yo compartí mis calcomanías con Margaret. ¡Pero ella quiere todo el libro de calcomanías! ¿Tengo que compartirlo con ella? ¿Qué tal si lo rompe? Es... Es que es muy especial para mí. Oh, ya veo. Ya entiendo. Algunas cosas no tienes que compartirlas. Está bien. Te diré que... Démosle a Margaret algo especial solo para ella. Mmm. ¿Algo para Margaret? Ah... Ah... ¡Pandy! Aquí tienes, Margaret. Solo para ti. Bien pensado. Y pongamos tu libro de calcomanías en un lugar especial para que estés seguro hasta la próxima vez que quieras usarlo. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, papá. No hay problema. ¿Qué tal si tú y Margaret y Pandi se acercan a la mesa? Es hora de su merienda. ¡La merienda! ¡Vamos! ¡Oh, bananas! Aquí tienen. Me gustan las bananas. ¿Y a ti? ¡Son deli! ¡Oye! ¡Margaret! Esas son mías. ¡Oh, sí! Puedo tratar de compartir. Aquí tienes, Margaret. Solo para ti. Es una cara de banana feliz. ¡Oh, gana! ¿Qué? ¡Margaret! Estás compartiendo también. Yo le enseñé eso. El compartir me va a divertir. ¡Oh! Oye, la galleta se ve como un auto con ruedas de banana. ¡Ay! Y necesita un amigo. Margaret, ¿compartirías otra galleta conmigo, por favor? Recuerda. El compartir me va a divertir. ¡Anda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! El compartir me va a divertir. Sí, sí, sí. Divertir, sí. Puedo leer solo y divertirme, pero al compartir hay más diversión. ¿Ves? Y leyendo nos divertimos. Nos divertimos. El compartir me va a divertir. Divertir, sí. Estas galletas saben bien y míralas bien. No hay suficiente para dos. Al compartir es más divertido. Divertido. El compartir me va a divertir. Divertir, sí. ¡Uh! Juego con mis autos sin problemas. Si tú me acompañas, haremos carreras. Jugando contigo todo es mucho mejor. Mucho mejor. El compartir me va a divertir. Divertir, sí. El compartir me va a divertir. El compartir me va a divertir. Mira, papá. Margaret y yo estamos compartiéndolo, ¿ves? Muy bien. El compartir me va a divertir. Tú puedes tener un autogalleta también. ¡Pip, pip! Se ve bien. Papá, no. Es una mordida muy grande, papá. Muy bien, muy bien. Te daré un pedacito. Delicioso. ¿Con quién compartes? A veces es difícil, pero me gusta compartir. Uga, muga. ¡Bomberos en la escuela! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Hola, vecino! ¡Estoy en la escuela! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Psst! Adivina lo que juego a hacer. ¡Bombero! ¡Adivina lo que va a pasar hoy! ¡Bomberos de verdad van a visitar nuestra clase! ¿Han visitado antes a un bombero? ¡Estoy emocionado! Escuchen todos. Tenemos solo unos minutos para jugar antes de que lleguen los bomberos. ¡Bomberos! ¡Juguemos! ¡Zoom! Soy astronauta y estoy haciendo zoom hasta la luna. ¡Zoom! ¡Zoom! ¿Eso me mareó? Me gusta tu casco de astronauta. Me pregunto si hay algo más que pueda usar para ser bombero. Usaré esto como mi manguera de bomberos. ¡Grandioso! ¿Te ves como un bombero de verdad, Daniel? ¡Gracias! Ahora lo que necesito es un incendio para apagar. ¿Necesitas un incendio que apagar? ¡Mmm-hmm! ¡Hay un incendio allá! ¡Usa tu imaginación! ¡Date prisa! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡El bombero Daniel está aquí para ayudar! ¡Oh! ¡Sigue así, bombero Daniel! ¡Está funcionando! ¡El agua está apagando el fuego! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Soy una bombera! ¡Pero, pero, señorita Elena! ¡Tú tienes que ser astronauta! ¡No, no es así! ¡Sí, es así! ¡Oh, oh! ¡Esto no es bueno! ¡Ah, maestra Harriet! ¡Necesitamos su ayuda! ¿Qué está pasando? Yo quiero ser una bombera y ayudar a apagar el incendio. ¡Pero, pero, ella es un astronauta! ¡Hasta tenía el casco antes! La señorita Elena podría querer ser un astronauta. Otras veces podría querer ser bombera. O hasta algo más. Ya saben. Más de una cosa puede ser. ¿De verdad? ¿Puede ser más de una cosa? Bueno, soy bombero ahora y muchas veces juego a ser... ¡Tigri el Tigre Aventurero! Toma, señorita Elena. Puedes usar mi manguera de incendios. Gracias, Daniel. Más de una cosa puede ser. ¡Ush! ¡Oye, me mojaste! ¡Ups! ¿Qué son esas luces que brillan? Son nuestros bomberos que vienen en Trolebus. Vengan afuera y podremos verlos mejor. ¡Oh, vaya! ¡Miren, es Trolebus! ¡Y también los bomberos! Pero, uno de los bomberos es la doctora Ana. ¡Ella es doctora y también bombera! ¡Hola, papi! Ese es mi papi. ¿Por qué tu papá está usando un casco de bombero? Pues porque es un bombero. Y es mi papi. Más de una cosa puede ser. ¡Oh, ya entiendo! Más de una cosa puede ser. Vayamos a hablar con nuestros bomberos. Hola, ¿qué tal? Ellos son los bomberos de nuestro vecindario. Y ayudan a los vecinos de muchas formas diferentes. Con la ayuda de Trolebus, por supuesto. Ahora, ya que todos ustedes aprenderán qué es ser un bombero, tenemos una sorpresita para todos. ¡Vaya! ¡Genial! ¡Cascos de bombero! ¡Hurra! Ahora que son bomberos juveniles, aquí hay algunas cosas que deberían saber. Cuando escuchamos que hay un incendio, debemos ser rápidos. Así es. Y nos ponemos nuestros trajes y cascos de bombero para proteger nuestros cuerpos. ¡Cielos! Es muy pesado. Y usamos esta campana para decirle a todos... ¡Cuidado! ¡Vamos muy rápido! ¡Bumerífico! ¡Es realmente ruidoso! Y después, cuando llegamos al incendio, quizá tengamos que subir por esta escalera para alcanzarlo. Y usamos nuestras mangueras para rociar agua sobre el fuego para apagarlo. ¡Vaya! ¡Es bastante pesada! ¡Ahora puedo jugar con él! ¡Así es! Ahora, ¿quién quiere venir y tocar la campana de incendio de Trolebus? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Ay! ¡Me lastimé la mano! Déjame echar un vistazo, Príncipe Miércoles. ¿Aún es médico, doctora Ana? Por supuesto. ¿Y usted es bombera? Sí, así es. Pero, ¿cómo puede ser ambos? ¿Por qué? Más de una cosa puede ser. Me gusta ayudar a la gente de maneras diferentes. Yo quiero ayudar a la gente y ser bombera cuando crezca. Igual que usted y mi papi. Pero, también quiero ser un astronauta. Bien, señorita Elena. Tú serías una buena astronauta. Y buena bombera también. Trolebus ayuda cuando hay un incendio. Me pregunto qué más puede hacer Trolebus. ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que Trolebus puede ser muchas cosas! Trolebus, lindo Trolebus. Mira lo que Trolebus puede ser. ¡Un Trolebus de carreras! ¡Va muy rápido! ¡Una crúa Trolebus! La carga de llevar y mucho puede él cargar. ¡Guau! ¡Trolebus bombero! ¡Suena así! ¡Trolebus submarino! Va bajo el agua y bajo el mar. ¡Amamos a Trolebus! ¡No fue eso grandioso! Es mejor que continuemos. Adiós, bomberos juveniles. Manténganse a salvo. ¡Eso fue realmente divertido! ¡Gracias, bomberos! ¡Adiós! ¡Gracias, papi! ¡A jugar! ¡Vamos, bomberos! ¡Síganme! ¡Wiu, wiu! ¡Yo tengo la manguera! ¡Wush! ¡Estaré atento por si hay más incendios! ¡Un balón de fútbol! ¡Ahora quiero ser un jugador de fútbol! ¡Bombero Daniel! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Ya no quiero ser el bombero Daniel! ¡Yo soy Daniel, la estrella de fútbol! ¿Lo eres? Todos somos bomberos ahora. Tú tienes que ser uno también. Pero yo no quiero ser bombero ahora. ¡Pero tienes que serlo! ¡Más de una cosa puede ser! Lo siento, Daniel. Tienes razón. ¡Más de una cosa puede ser! ¡Puedes ser un jugador de fútbol si lo quieres! ¡Y yo voy a ser un jugador de fútbol bombero policía! ¡Eres tan gracioso, Príncipe Miércoles! ¡Puede ser, puede ser! ¡Más de una cosa puede ser! ¡Puedo ser artista, figuras pintaré! ¡Y un cantante yo seré! ¡Y así voy a cantar! ¡Soy un músico, como ves! ¡Y mi canción te cantaré! ¡Con mi niña jugaré! ¡Pues soy papá también! ¡Puede ser, puede ser! ¡Más de una cosa puede ser! ¡Puedo ser, doctora! ¡Y yo a ti te curaré! ¡Y en el camión me subiré! ¡Bombero soy también! ¡Puede ser, puede ser! ¡Más de una cosa puede ser! ¡Más tú puedes ser! ¡Hola, Príncipe Miércoles! ¿Listo para irnos? ¿Iremos a nadar hoy? ¡Hoy no! Estoy vestido así porque acabo de volver de mi nuevo trabajo como salvavidas. Ayudo a mantener a todos a salvo mientras nadan. ¡Pero siempre pensé que eras niñero! ¡Lo soy! ¿Sabes? ¡Puede ser muchas cosas! ¡Soy muchas cosas! ¡Soy niñero! Y adivina qué más soy. ¡Un policía de tránsito! ¡Mesero! ¡Dependiente de supermercado! ¡Y ahora, salvavidas! ¡Vaya! ¡Eres un montón de cosas! ¡Más de una cosa puede ser! ¡Push! ¡Me gusta imaginar que soy muchas cosas! ¿Qué te gusta jugar a ser? ¡Más de una cosa puede ser! ¡Gracias por venir a la escuela conmigo hoy! ¡Oga Muga! El muñeco de Daniel ¡Hola, vecino! ¡Soy Tigre, el Tigre Aventurero! ¡Soy grande y fuerte! ¡Grr! Mi abuelo vino a visitarnos hoy, ¿ves? ¡Vamos! ¡Veamos si alguien necesita nuestra ayuda! ¡Allá está mi abuelo! ¡Hola, abuelo! ¡Cielos! ¡Hola, el Tigre Aventurero! ¡Dime! ¿Has visto a Daniel Tigre? ¡Tengo algo para él! ¡Soy yo! ¡Soy Daniel Tigre! ¡Oh, bueno! ¡Qué bien! ¿Sabes qué? Tengo algo que mostrarte Estos ¡Ah! Estos son bebés muñecos Uno es para Margaret Y uno es para ti ¿Para mí? ¡Gracias, abuelo! ¡Es muy lindo! Ven aquí, bebé Aquí tienes ¡Oh! ¡No olvides hacerlo eructar! ¡Oh, cierto! ¡Palmea, palmea! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Gran eructo, bebito! En verdad me gusta mi muñeco, bebé, abuelo ¿Dónde lo conseguiste? Yo lo hice ¿Tú lo hiciste? No sabía que podías fabricar muñecos ¡Claro que sí! Soy fabricante de muñecos Pero... Pensé que eras marinero ¡Lo soy! Soy fabricante de muñecos y marinero ¡Y un abuelo! Más de una cosa puede ser Más de una cosa puede ser ¡Gracias por mi muñeco, abuelo! ¡Me encanta! Vamos de nada, Daniel Daniel, es hora de ir a la casa del árbol ¡Y me toca llevarte allá! ¿Puedo llevar mi muñeco nuevo? ¡Quiero mostrárselo a mis amigos! ¡Por supuesto! Diviértete, mi tigre grande ¡Lo haré, mamá! ¡Hola, trolebus! ¡El abuelo me hizo un muñeco! Trolebus, ¿nos puede llevar a la casa del árbol, por favor? Este es trolebus, bebé Trolebus nos lleva a todas partes en el vecindario Y hace... ¡Din, din! ¡Aquí estamos! ¡Gracias, trolebus! Bebé, esta es la casa del árbol de Catalina y Uo ¡Es muy grandiosa! ¡Hola, Daniel! ¡Sube, miau, miau! ¡Adiós, Daniel! Regresaré a recogerte más tarde, ¿de acuerdo? ¡Está bien, abuelo! ¡Uga, muga! ¡Vamos! ¡Vayamos a jugar! ¡Hola, Uo! ¡Hola, Catalina! ¡Ah! ¡Daniel, miau, miau! ¡Soy Super Catalina Bailarina! Soy bailarina y ayudo a la gente Y yo soy Super Uo, el bibliotecario Traigo libros para que todos lean ¡Jujú! Daniel, tú puedes ser Tigri, el tigre aventurero Como siempre lo eres y salvar el día Sí, jujú Tigri, el tigre aventurero No, gracias ¿No? ¿Qué? Yo no quiero ser Tigri, el tigre aventurero ahora ¿No quieres? ¿Por qué no, miau, miau? Tengo un nuevo muñeco, bebé ¿Lo ven? Mi abuelo lo hizo para mí Así que hoy quiero ser... ¡Un papá! Cuidaré de ti, bebé ¿De acuerdo? Pero tú, siempre quieres ser Tigri, el tigre aventurero, miau, miau No, un papi ¿No quieres ser Tigri, el tigre aventurero? ¿Jujú? ¡No! Yo quiero ser el papi ¡No, miau, miau! ¡No, el papi! Tú deberías ser Tigri, el tigre aventurero Pero, pero, yo no quiero ser Tigri, el tigre aventurero ahora mismo Escucho voces altas ¿Qué está pasando? Catalina y Hugo quieren que yo sea Tigri, el tigre aventurero Pero, pero yo quiero ser un papi Él siempre ha sido Tigri, el tigre aventurero Siempre Bien, eso puede ser verdad, miau, miau Pero hoy, Daniel quiere ser alguien más Más de una cosa puede ser Pero, juju ¿Cómo puede ser algo más? Mucha gente es cosas diferentes Hasta yo, yo soy mami Y también soy profesora de ballet Puede ser diferentes cosas también Oh, como a veces soy una super bailarina Pero, a veces, juego a ser una mami Más de una cosa puede ser Entonces, seré un papi hoy De acuerdo, Daniel Tú serás el papi Jujú Oh, juguemos a la familia Muy bien Diviértense, miau, miau ¡Grandioso! Ven aquí, bebé Es hora de tu siesta Está bien Daniel, mira Soy un papi también Yo también tengo un bebé ¿Puede jugar con tu bebé? ¡Claro! No tiene sueño, de todas formas Está bien, bebé Uo les va a leer un libro Uo siempre lee libros Los búhos son excelentes lectores Pero, creo que les voy a cantar una canción Mis bebés a dormir Y los ojos a cerrar Soy una mamá con un bebé, miau, miau Ahora todos tenemos un bebé Tantos bebés Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que cuidamos muchos, muchos bebés 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 ¿Cuántos bebés? Muy pequeñas Sus manitas y sus pies Bebés ¿Cuántos bebés? Sus balbuceos siempre son así Lindas sus caritas, sus risas son así Les encanta jugar así Bebés ¿Cuántos bebés? Los quiero Abrazar ¿No fue grandioso? Daniel, nuestros bebés están durmiendo Buenas noches, bebés ¿Deberíamos jugar algo más? Pero yo quiero seguir jugando a la familia Aún podemos jugar, aún soy el papi Bien, yo quiero ser el abuelo ahora Yo soy el abuelo búho Y yo quiero ser... ¡el bebé! Cacá Catalina, jujú, tienes que ser la mami Tú siempre eres la mami No, miau miau A veces quiero ser la mami, pero... a veces quiero ser el bebé Me gusta hacer cosas diferentes Más de una cosa puede ser Oh, si quieres ser el bebé, puedes serlo ¿Está bien, Nuo? De acuerdo. Aquí está el abuelo. ¿Dónde está mi nietecito? Aquí estoy. Oh, digo, cucú, caca. Vaya lindo nietecito. Juju. De acuerdo, bebé. Papi dice que es hora de ir al consultorio del doctor para un examen. Aquí estamos en el consultorio del doctor. Hola, soy el enfermero. Vamos a revisar a su bebé. ¿El enfermero? Yo pensé que tú eras el abuelo. Soy abuelo y enfermero. Tengo que ver los oídos del bebé. Se ven bien. Y ahora sus ojos. Juju. Sus ojos se ven bien también. Su bebé se ve saludable. Gracias, enfermero, abuelo, búho. Muchas cosas puedo hacer con mucha gente. Con mi padre, hijo, soy. Con abuelo, el nieto, soy. Con mi hermana, soy hermano. Y vecino, con todo, siempre soy. Todas esas cosas puedo hacer. Y es que así soy yo. Puede ser, puede ser. Más de una cosa puede ser. Muchas cosas puedo hacer y puedo imaginarlas. Aventurero o papá. Un famoso artista o puedo navegar. Un doctor o bombero puedo ser. Puede ser, puede ser. Más de una cosa puede ser. Puede ser, puede ser. Más de una cosa puede ser. ¡Vaya! Nuestros bebés están despiertos ahora. ¡Cú, cu! Me gusta imaginar que soy muchas cosas. ¡Miau, miau! Pero ahora creo que quiero ser... yo. ¿Quién quieres ser tú? Recuerda, más de una cosa puede ser. Yo quiero ser tu vecino y tu amigo. Muga, muga. Una tormenta en el vecindario. Gracias, Trollefus. Hola, vecino. Hola, vecino. Hay una gran tormenta que viene a nuestro vecindario hoy. Más grande que un chubasco. Así es. Y por eso estamos aquí, en la casa del árbol. Estamos recogiendo a nuestros amigos y trayéndoles a nuestra casa para que estén en un lugar seguro durante la tormenta. ¡Mira, Daniel! Estoy flotando en el viento como las hojas. ¡Miau, miau! ¡Pareces una hoja bailando en el viento! ¡Yo soy una hoja bailando en el viento también! ¡Baila con nosotros! ¡Baila de hoja! ¡Baila! ¡Baila de hoja! ¿Oyeron ese ruido? Fue un trueno, Juju. Sonó muy fuerte, como pum, pum, pum. ¡Miau, miau! Y el cielo se está poniendo oscuro. ¡Miau, miau! ¡No me gustan las tormentas! Juju, a mí tampoco. Tormenta, vete ya. Otro día volverá. ¡Papá! Daniel. Oh, cielos. Muy bien. Sé que es una gran tormenta y puede dar miedo, pero los adultos estamos aquí para protegerlos. Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás. Este es nuestro plan de seguridad para tormentas para que sepamos qué hacer en una gran tormenta. Y ahora, el plan es que todos vayamos a casa para estar a salvo. Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás. Tenemos todo lo que necesitamos empacado para poder dormir en la casa de los tigres esta noche. Entonces, todos estaremos a salvo juntos, miau, miau. Vamos todos, vayamos a casa. ¡Vamos! Muy bien. ¿Está bien, Daniel, miau, miau? Y tenemos un escalón. ¡Abrocharse el cinturón! Trolebús, por favor, llévanos a casa. ¿Puedo llevar el plan, papá? Aquí tienes, amiguito. ¿Has estado en una tormenta? Me alegra saber que los adultos nos mantendrán a salvo. Hola, señorita Elena. La señorita Elena y su familia están en casa a salvo, miau. Parece que ustedes están bien y tienen un plan de seguridad. ¡Adiós! Hola, amigos. ¡Viene la tormenta! Manténganse a salvo, ¿está bien? El Príncipe Miércoles y su familia están a salvo. Y nosotros estamos en casa y tenemos a toda la familia para dormir aquí. ¡Oye! Está comenzando a llover. Vengan todos. Pasemos adentro. Es mejor que entres con nosotros. Vamos. Mamá, mamá. Ya estamos en casa, como dice el plan de seguridad. Buen trabajo siguiendo el plan, mi gran tigre. Listo. Vamos, Margaret. Hora de ir a la cama. Hola. Me alegra que todos estemos aquí a salvo. Siéntanse como en casa. ¡Fantabuloso! La lluvia suena fuerte. Hace como... ¡Uf! Parece como si estuviera lloviendo de costado, Miu. ¡Oh! Desearía que estuviera soleado para jugar afuera. ¡Oh! Con nieve para andar en trineo. ¡Oh! Solo un poquito de lluvia para poder chapotear en los charcos. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que estamos jugando afuera en todo tipo de clima. Hay muchas estaciones y formas de jugar. En primavera, con lluvia, salpico en los charcos. En otoño, puedo jugar con las hojas caídas. Y en invierno, un muñeco haré un ángel de nieve. Y en el verano, también voy a jugar. ¿No fue grandioso? Lluvia, lluvia, tanta lluvia. ¡Oh! ¡Wow! Ese trueno sonó fuerte, ¿no es cierto? Pero, están a salvo. Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte del plan? La siguiente parte del plan de seguridad es asegurarnos de tener todo lo que podamos necesitar para la tormenta en nuestro kit de emergencia. ¿Quieren ser mis ayudantes? ¡Claro! ¡Sí, sí, mi amigo! ¡Vos son excelentes ayudantes! ¿Nos ayudarás a revisar nuestro kit de emergencia? Tenemos que encontrar todo lo que está en nuestra lista. Lo primero en la lista es una linterna. ¿Ven una linterna en nuestro kit de emergencia? ¡Aquí hay una linterna, miau, miau! ¡Linterna! ¡Aquí está! Muy bien. Lo siguiente en la lista es nuestro kit de primeros auxilios. Se ve así. ¿Dónde está el kit de primeros auxilios? ¡Eso también lo tenemos! Kit de primeros auxilios. ¡Aquí está! Muy bien. Lo siguiente son las botellas de agua. ¿Ven las botellas de agua? ¡Ju-ju! ¡Aquí están! Botellas de agua. ¡Aquí están! Revisamos todo lo de la lista. ¡Mira, mamá! Todo está en nuestro kit de emergencia. ¡Maravilloso! ¿Hay algo más que deberíamos agregar? ¿Tal vez un libro, ju-ju? O tres. Los libros me hacen sentir a salvo. Creo que esa es una gran idea. ¿Qué tal si ponemos un solo libro? En nuestro kit quizás no haya espacio para tres. ¡Ju-ju! Tú escoges cuál, Daniel. Muy bien. Oh, ¿puedo poner este? Es Tigri, el tigre aventurero. ¡Tigri, el tigre aventurero! Y ahora nuestro kit de emergencia tiene todo lo que necesitamos. ¡Buen trabajo! Ese fue un trueno muy fuerte, ¿no? Pero estamos a salvo. ¡Ju-ju! ¿Quién apagó las luces? ¿Qué pasó? ¡Quiero a mi mami! ¡Miau, miau! Si un adulto está, sigue su plan y a su albu estás. A veces una gran tormenta puede hacer que se apaguen las luces. Pero todos estamos aquí y ustedes están a salvo. ¿Hay algún plan para cuando se apagan las luces? Hay un gran plan para eso. Tenemos nuestro kit de emergencia con una... ¡Linterna! ¡La tengo! ¿Qué fue eso? ¿Más truenos? No. Fue mi pancita. Tengo hambre. ¿Hay algún plan para eso? Oh, sí. Hay un plan para eso también. Cenemos todos ahora, ¿está bien? ¿Cena? ¿En la oscuridad? ¡Claro! Y yo acabo de armar una cena especial en la sala. Vengan a ver. ¡Ju-jú! ¡Wow! ¡Sí, río! ¡Oh, qué gracia! ¡Gracias! Como un picnic bajo techo. Su cena está servida. Me gusta este tipo de sándwich, miau-miau. ¡Oh, cielos! Oigan, miren aquí. Adivinen qué animal es. ¡Oh! ¡Es una vaca, miau-miau! Buena esa. Yo haré una hora. Muy bien. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Es un mono! No, no, no. ¡Es un guepardo! No, no, no. ¡Es un... ¡Es tigri! ¡Ju-jú! ¡Eso estuvo rico en mi pan, pancita! Me alegra. Y ahora que hemos terminado de cenar, es hora de prepararse para ir a la cama. ¿Hay un plan que dice dónde dormiremos, Juju? Sí. Hay un plan para eso también, Wu. ¡Vengan a ver! ¡Por aquí! Aquí tienen. ¡Me encanta mi bolsa de dormir, miau-miau! A mí también, Juju. Bien. A cepillarse los dientes. ¡Oh, yo primero! ¡Yo primero! ¡Juju! ¡Yo también! ¡Juju! ¡Yo también! Muy bien. Ustedes dos vengan conmigo. Ven acá, mi tigre grande. Te voy a poner tus pijamas. Está bien, mamá. Aquí vamos. Sabes, me gusta tener a todos alrededor. Me hace sentir a salvo. Tu turno, Daniel. Todo listo, miau-miau. Por aquí, ustedes dos. La, la, la. Tu, 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 tu. Todo listo. Aquí tienes, Daniel. Sanos y salvos. Aún puedo escuchar el viento. Yo lo escucho también, pero estamos adentro y a salvo. Sí. Si un adulto está, sigue su plan. Y a salvo estás. Los adultos saben qué hay que hacer. Si asustado estás. Para cuidarte siempre están. A salvo siempre estás. De la mano los puedes tomar y siempre seguir su plan. Si un adulto está, sigue su plan. Y a salvo estás. Si un adulto está, sigue su plan. Y a salvo estás. Buenas noches, mami. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, Tío X. Buenas noches, Hugo. Mamá, papá, ¿se quedarán aquí hasta que me duerma? Claro que sí, mi gran tigre. ¿Creen que la tormenta habrá terminado en la mañana? Así es. Hay una gran tormenta en el vecindario. Pero los adultos nos cuidan. Y estoy contento. Oga, moga. Después de la tormenta. Hola, vecino. Me alegra que estés aquí. Hubo una gran tormenta anoche. Uy, Catalina, se quedaron a dormir. ¿Ves? Uy, Catalina. El viento sonaba muy fuerte. Y llovió. Y llovió. Y nos quedamos aquí. ¿Creen que la tormenta ya terminó? Vayamos a ver. Uy, revisemos. Ven conmigo. Buenos días. Hola, mami. Estamos despiertos. Hola, mamá. Hola, buenos días a ustedes. Vayamos a la ventana. Muy bien. Oh, miau, miau. Vaya. Miren nuestro vecindario. Tantas hojas en el suelo. Y ramas también, Jujú. Pero el viento ya se fue. Jujú. ¿Y el cielo está azul? Quizás la tormenta ya terminó. Eso espera, Jujú. Buenos días. Aquí está el desayuno para sus pancitas. Jujú. Sabina. Sí, comio, miau. Mamá, ¿ya terminó la tormenta? Sí, ya terminó la tormenta. Menos mal, miau, miau. Entonces, ¿qué pasa ahora, Jujú? ¿Podemos irnos a casa? Hay un plan para eso. Y el plan es, primero ayudas a tu familia, luego a tus vecinos y después al vecindario. Así que sí, tú y Catalina se irán a casa a ayudar. Eso suena a un gran plan. Jujú, Jujú. Vamos a vestirnos. Muy bien. Gracias, mamá. Estamos listos. Todo listo. Jujú. Y estamos listos para irnos a casa. Gracias por todo, miau, miau. Jujú. Adiós, mi, miau. Gracias por cuidarnos. Adiós. Adiós. Muy bien, familia tigre. ¿Todos a salvo? A salvo. Entonces, sigamos el plan y ayudemos a nuestros vecinos. Muy bien, papá. La tormenta dejó un gran desastre. Vaya. Oh, cielos. Miren, miren, nuestro buzón. Está bloqueando el paso a nuestra casa. Oh, el viento estuvo tan fuerte que derribó nuestro buzón. Pero podemos arreglarlo. ¿Listo para ayudar? Sí. Muy bien. Primero levantemos el buzón y contemos uno, dos, tres. Y levanta, ¿sí? Tú también puedes ayudar. Cuenta con nosotros. Uno, dos, tres. ¡Arriba! ¡Arriba! Oh, saludos, familia tigre. Hola, Rey Viernes. Me alegra que estén a salvo. Y a nosotros que usted lo esté. Rey Viernes, el viento estaba tan fuerte que derribó nuestro buzón. Pero papá lo arregló y yo ayude. Estoy orgulloso de ti, Daniel. Muy orgulloso. Y ahora, necesito que tu familia nos ayude en la fábrica de relojes. ¿En la fábrica de relojes? ¿Dónde trabaja mi papá? Por supuesto que iremos a la fábrica de relojes a ayudar. Pero, ¿qué sucede con ir a ver a nuestros vecinos? Bueno, hay un plan real para eso, Daniel. Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás. Nos aseguraremos de que nuestros vecinos estén a salvo en el camino. Maravilloso. ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vámonos! ¡La tormenta volvió todo un desastre! ¡Hola, vecinos! Mira, Daniel, el señor McFilly. Ayuda. Está recogiendo las ramas para que no estén en el camino. Muy bien, Trollibus. El camino está libre. Gracias, señor McFilly. Cualquier cosa que pueda ayudar. El señor McFilly está ayudando al vecindario también. ¡Hasta luego, vecinos! Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás. ¡Hola, Daniel! Miren, allí está Catalina y Yu. ¡Están a salvo! Y allí está la familia real también. ¡Están a salvo! ¡Hola! Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás. Allá están la señorita Elena y la dama Ileana. Ambas están ayudando. Es maravilloso ver que todos están a salvo y ayudando. Hola, maestra Harriet. ¡Muy bien! Si un adulto está, sigue su plan y a salvo estás. Trollibus, nos bajamos aquí. Gracias, Trollibus. Me alegra que estés a salvo. Bien, entonces los he traído aquí porque uno de nuestros grandes y hermosos árboles ha caído en la calle principal. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Justo enfrente de nuestra amada fábrica de relojes. ¡Qué lástima! Papá, mamá, miren, la fábrica de relojes. El árbol es muy grande y está en el suelo. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que ver al vecindario después de una tormenta puede dar miedo. Así es. Cuando yo era joven y veía cosas que me daban miedo, mi mamá me decía, busca a los que te ayuden. Siempre encontrarás gente que está ayudando. Tú eres de los que ayudan, papá. Así es. ¿A qué otros ayudantes ves? ¿Me ayudarás a buscar ayudantes? ¡Mira! ¡Veo más ayudantes! ¿A cuáles ayudantes ves? ¡Veo a los bomberos! ¡Oh! Son el músico Stan y la doctora Ana. Así es. Los bomberos ayudan de diferentes maneras. Ahora van a darle ayuda a la fábrica de relojes. ¿Lo harán? ¡Vaya! El músico Stan es un bombero. Y la doctora Ana es un bombero. Y mi papá está ayudando también. Hay muchos ayudantes en este vecindario. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que somos ayudantes manteniendo a todos. ¡A salvo en el vecindario! En el vecindario ayudantes hay. Para cuidarte estamos aquí. Un policía soy yo. Un policía soy yo. Y la ciudad voy a cuidar. Soy un doctor y te voy a jurar. Para que puedas ir a jugar. Yo soy un bombero. Apago el fuego y a salvo estarás. En el vecindario ayudantes hay. Para cuidarte estamos aquí. Nosotros y muchos otros más. Y vamos a cuidarte a ti. ¿No fue grandioso? Muy bien, Daniel. Es hora de ayudar a mover el árbol. Pero, ¿cómo lo haremos? ¿Te acuerdas de cómo movimos el buzón? Ajá. Yo te ayudé. Correcto. Y si todos trabajamos juntos, podemos mover el árbol también. Espérame aquí. Voy a necesitar tu ayuda de nuevo. Está bien, papá. Uga, muga. Uga, muga. Mira, mamá. Papá está ayudando. Sí. Están atando el árbol para poder quitarlo de allí. Oh, muy bien. El árbol es tan grande. ¿Cómo creen que moverán el árbol? Yo no sé cómo lo harán. Oh, es Trolleybus. Trolleybus va a jalar el árbol lejos de la fábrica de relojes. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Jala! Nosotros podemos ayudar. Digamos, uno, dos, tres. ¡Jala! ¿Está bien? Uno, dos, tres. ¡Jala! Vamos, Trolleybus. ¡No puedes, Trolleybus! Tú puedes hacerlo. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, Trolleybus! Los ayudantes movieron el árbol. La fábrica de relojes ya no está bloqueada. ¡Ju-jú! ¡Hurra! Los ayudantes trabajaron juntos y pusieron la fábrica de relojes a salvo. Ahora yo también me siento a salvo. Si todo está muy feo, mira a tu alrededor. Verás la gente que te ayuda, gente que está en la ciudad. Van a ayudarte. Hay ayudantes, doctores y enfermeras, bomberos y policías también. Te apoyarán y cuidarán y te ayudarán. Si todo está muy feo, mira a tu alrededor. Que la gente siempre se ayuda cuando hay necesidad. Van a ayudarte. Hay ayudantes. ¡Oh, se siente bien ayudar! ¿Dónde está mi pequeña tiquirita? ¡Hola, señor McFeely! ¡Hola, Daniel! Traje este árbol para que lo plantemos. Daniel, me gustaría que plantaras este árbol. Para ayudar a todo el mundo en el vecindario. Como todos, salimos y ayudamos al vecindario después de la gran tormenta. Eso me gustaría, Rey Viernes. Gracias. Vamos, ayuda a plantar el árbol conmigo. ¡Oh, vaya! Buen trabajo. Creo que este árbol va a crecer grande y fuerte en nuestro vecindario. Yo también. La gran tormenta fue grande, pero buscamos a los ayudantes. Había muchos de ellos y ayudamos también. Uga Muga.